Evangelio de hoy, miércoles 27 de octubre de 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, Esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta. Diciendo, Señor, ábrenos, pero él les responderá, No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Amada familia, pongamos atención en los siguientes cuatro puntos de reflexión, y así obtener una enseñanza para nuestra vida. En este primer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. San Lucas nos dice que Jesús mientras iba caminando a Jerusalén, enseñaba por muchos lugares, tanto grandes ciudades como pequeños pueblos. Es bueno recordar que Jerusalén era el lugar donde daba por finalizada su misión, el lugar donde debía padecer todo tipo de tormentos. Sin embargo, Él, seguro de lo que deseaba realizar, no se detuvo o desistió de su viaje. Al contrario, aprovechó el recorrido para llevar el reino de los cielos al mayor número de personas. Jesús estaba dispuesto a vencer la maldad y la injusticia, y llevaba su mensaje a todos los lugares, buscando el arrepentimiento de muchos. Como podemos notar, Jesús no tuvo preferencias con ningún tipo de población. Su mensaje estaba dirigido a grandes y chicos, a ricos y pobres, a buenos y malos. No solo visitó grandes ciudades como lo hacen aquellos que toman la palabra de Dios para buscar reconocimientos y beneficios personales. Ni tampoco se limitó a pequeñas y desfavorecidas poblaciones, como lo hacen muchos en sus campañas, que solo se aprovechan de las necesidades de los pobres. Al contrario de esto, llegaba a los lugares donde había más enfermos, para llevarles la sanidad de su cuerpo y de su alma. Roguemos para que el Señor pase por nuestra ciudad, por nuestro pueblo, y nos sane tanto física como espiritualmente. Para que aleje de nosotros toda enfermedad, para que nos sane del pecado, de la maldad, de la codicia y de la injusticia. En este segundo punto, reflexionemos en esta recomendación de Jesús. Esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta. Mientras Jesús enseñaba, le preguntaron si era verdad que eran pocos los que se salvaban. Pero Jesús se limitó a decirles que se esforzaran por entrar al reino de los cielos por la puerta angosta. ¿Y qué significa esto de la puerta angosta? Es posible que muchos no logremos comprender esta respuesta de Jesús. Pues bien, la puerta estrecha es el mismo Jesús. Él es el único que nos puede llevar a la salvación. Él es el único camino que nos conduce hacia su Padre Celestial. Y es de cierta forma, el camino más largo y complicado de recorrer. Pues exige sacrificios, abandono de nuestros apegos, amor, paciencia y perseverancia en las cosas de Dios. También demanda arrepentimiento sincero, fe en su promesa y obras que confirmen nuestro cambio de vida. Sin embargo, recorrer este camino nos asegura la entrada por la puerta angosta. Y no debemos asustarnos cuando hablamos de hacer sacrificios, pues también el Señor nos conforta diciendo que es un yugo llevadero y su carga ligera. Pues, cuando estamos convencidos de querer entrar al reino de Dios, debemos vivir solo a través de Jesús, buscando siempre su complacencia. Asimismo lo expresó San Pablo, quien dijo que él ya no vivía, sino que Cristo era quien vivía en él. Renunció a sus propios deseos humanos para entregarse al servicio de Jesucristo en cuerpo y alma. En este tercer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio. No sé quiénes son ustedes. Jesús utiliza las parábolas para llevar sus enseñanzas a la gente de una manera sencilla y profunda a la vez. En este caso les hace una advertencia. Les dice que cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ya nadie podrá entrar. Y por más que llamen y digan quiénes son, serán ignorados y dejados fuera. Con esto nos llama la conversión, pues llegando el día del juicio final, quienes no nos hayamos esforzado por entrar por la puerta estrecha, seremos desconocidos por el Señor y no lograremos entrar al reino de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salvación. Por esto, Jesús se encargó de dar a conocer su mensaje en muchos pueblos y ciudades. También instruyó perfectamente a sus discípulos para que continuaran con su misión. No sólo anunciando la buena nueva, sino instruyendo a sus discípulos para que fuesen semillas del reino y fructificaran a través de los tiempos. Gracias a esto, hoy día somos muchos quienes conocemos el camino de la salvación. Jesús no desea dejar a nadie por fuera de su reino. Sin embargo, aquellos que nos rehusemos a aceptarlo, que no cumplamos con sus exigencias, que no lo escuchemos, estamos condenados a quedar por fuera. Y por más que Jesús desee salvarnos, no lo hará, porque ya hemos perdido la oportunidad dada para la conversión. Luchemos por nuestra entrada al cielo, no nos alejemos del camino del Señor. No le demos la dicha al maligno de creerse el dueño de nuestra alma. Pues Jesús asegura llanto y desesperación a quien no se le abra la puerta del cielo. En este cuarto punto, reflexionemos en esta afirmación de Jesús. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Serán muchos los que puedan entrar al reino de los cielos. Personas de distintas naciones, todas aquellas que escucharon y creyeron en la palabra de Dios. Aquellos que lograron su conversión, que se despojaron de sus riquezas, o la pusieron al servicio de los necesitados. Aquellos que descubrieron en Cristo la verdad y la vida, y abandonaron sus ídolos y creencias por seguirlo e imitarlo. Somos tanto los invitados al banquete del reino de Dios, pero, ¿cuántos podremos realmente asistir? Ojalá que todos lográramos la puerta abierta para participar. Pero lamentablemente, algunos no querrán esforzarse, y se quedarán por fuera por su negligencia y maldad. No permitamos que nuestras malas acciones nos cierren las puertas del reino de los cielos, pues éstas acogen a todos sin importar de dónde vengan. Ahora dejémonos interpelar por las siguientes preguntas, que a partir del mensaje de hoy se nos proponen. ¿Estoy saliendo al encuentro con Jesús? ¿Qué estoy haciendo para entrar al reino de Dios? ¿Creo que mis obras permiten que Jesús me reconozca como su discípulo? ¿Considero que estoy entre los mencionados por Cristo? Oremos, Señor, sabemos que sólo recurrimos a ti cuando te necesitamos. Te pedimos perdón por nuestra ingratitud, y te imploramos que no nos abandones a nuestra suerte. Reconocemos nuestra fragilidad ante el pecado, y deseamos que fortalezcas nuestra fe. Manténnos firmes en tu camino, y ayúdanos a entrar por la puerta angosta a tu reino. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.